Estamos muy parejos, muy parejos, de veras, bastante parejos, porque esto es una guerra, yo por eso cuando me hablan de batalla y de vencer, no, este es un juego, es verdaderamente un momento para divertirse, para identificarse socialmente con una camiseta, para distinguir a un ídolo, para aplaudir un buen lance en la cancha, pero no para hacerlo una situación de honor, verdad, o venzo o no.